Para que tú no me olvides Te amo, te amo, te amo Aunque tu amor yo no pueda tener Y aunque tus besos no pueda alcanzar Siempre me queda el consuelo de poder soñar Grámatelo en la memoria Y conocerás la historia De quien te dice cantando Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Aunque tu amor yo no pueda tener Aunque tus besos no pueda alcanzar Siempre me queda el consuelo de poder soñar Grámatelo en la memoria Y conocerás la historia De quien te dice cantando Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias. Gracias. Gracias.